Claudio Almendar, es un gusto y placer poderles saludar desde la zona central del país, a 25 kilómetros de Cihuatepec, que aquí aún no llueve, miren, 25 kilómetros y eso ha ocurrido justamente en el departamento de Intibucá, en el municipio de Jesús de Otoro, donde los vientos huracanados han causado severos daños al tendido eléctrico y a la estructura del Instituto Federico C. Canales, donde se reportan cuantiosos daños y de inmediato están pidiendo o solicitando a las diferentes autoridades para que se hagan presente, para cuantificar los daños y ponerle mano ya a esta situación, Claudio, porque obviamente que es el instituto oficial de este municipio, es el instituto oficial y obviamente que es una emergencia para ellos porque no se ha dañado solamente el gimnasio, sino que otras áreas también de esa institución, como también el tendido eléctrico de todo el municipio de Jesús de Otoro, que hasta ahora se encuentran sin fluido eléctrico en todo este sector. Así que las esperadas lluvias, Claudia, han causado daños, yo creo que la primera tormenta, según lo que me reportan, desde ese sector de Jesús de Otoro, donde lamentablemente se reportan estos daños. Claudia, si no hay consulta, retorno con usted. Gracias. Omar, cuéntenme un poco más sobre lo que está pasando en este sector, en donde lamentablemente, y lo vemos a través de las imágenes, cómo ha colapsado el techo de esta estructura del Instituto Federico Canales de Jesús de Otoro. Esto fue hoy, recientemente, ¿verdad? Sí, eso fue, mire, que, bueno, le voy a decir que nosotros estábamos jugando un partido de fútbol a Cancio y Huatepeque contra un equipo de Otoro, y gracias a ellos, pues, nos informaron sobre esta situación que ha ocurrido ahí, y, como repito, Claudia, es el instituto oficial, es el instituto oficial de Jesús de Otoro, es una gran institución técnica, por cierto, de grandes talentos, donde hacen unas ferias extraordinarias en este municipio, y que, pues, lamentablemente se ha visto colapsado el gimnasio y otras áreas de este instituto, y hasta ahora no se restablece el puro eléctrico debido a los cuantiosos daños que ha causado estos vientos huracanados acompañados de lluvia en este municipio, en el occidente del país, justamente en Jesús de Otoro y Tibuca, donde, pues, me imagino que es por la zona de Valle, que ha afectado porque es un valle, pero hasta ahora, pues, no se han hecho presentes ni cuadrillas del ENE, como tampoco personal para cuantificar los daños que estas lluvias han causado en las últimas horas, ya, Claudia. Afortunadamente, Omar, no estaban en día de semana, por decirlo así, en donde los niños, por supuesto, asisten a las escuelas, y esto no deja, pues, niños lastimados, padres de familia que van a recoger a sus hijos lastimados, y tampoco personal de la escuela, ¿es así? Afortunadamente, afortunadamente, no había clases este día ahí en el instituto, y eso, pues, ha provocado de que, afortunadamente, no se reporten daños a las personas, como tampoco víctimas, y esto, pues, hay que resaltarlo y hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por las lluvias, pero miren lo que está pasando, lo vulnerables que somos también como país. Así es, así es, gracias. Gracias por el importante reporte a Omar Valenzuela desde Ciguatepeque, estos vientos huracanados que han afectado el principal centro educativo de la zona.